Fue una experiencia muy linda porque nosotros adoramos en sí la robótica y participamos en competencias internacionales y bueno, fue genial, al menos para mí y para mis compañeros creo que también. Para mí también, cuando yo entré solo quería entrar en el taller de robótica y nunca pensé que iba a ser de esta manera, disfrutar tanto de este año, venir a querer pasar las vacaciones acá, pudiendo estar en nuestras casas, pudiendo entrar más tarde, venir a dar más horas en clase, pasarnos todo el día acá y nuestros compañeros, pues andamos que estamos locas por pasar más horas en el liceo. ¿Se logra aprender jugando? Sí, muchísimo, porque hemos pasado más tiempo jugando acá, mientras que hacemos los proyectos que todo el tiempo trabajando y aprendemos más entre todos nosotros. ¿Cómo fue para ustedes la ceremonia de entrega de los certificados? Bueno, fue emotivo porque, o sea, este año se terminó el taller, varios compañeros se van de acá, entonces como que es bastante triste porque los de tercero tal vez no los veamos el año que viene, pero al mismo tiempo es lindo porque muestra todo lo que hicimos durante el año, todo lo que logramos juntos como compañeros. Sí, fue genial como que tener ese reconocimiento, saber que todos los trabajos que trabajamos durante todo el año y ellos que llevan más tiempo en el taller que yo, saber que sirvió para algo, que pudimos llegar tan lejos como ir a las competencias. Ellos no ganaron, pero quedaron tan cerca, nosotros tuvimos un reconocimiento, mis compañeros también quedaron en tercer lugar y todo. Había varios equipos, ¿en qué equipo estaban ustedes? Yo estaba en la programación que se llamaba Aprendiz de Chegos, que teníamos un juego con ese mismo nombre, sobre legumbres y semillas. Yo estuve en el equipo de la First Lego League, que es la primera liga que se realiza en el Uruguay, que está un poco más avanzado que ellos, mi equipo eran Martín Lluviera y Bruno Oliva, éramos string, y bueno, competimos en el desafío robot, también tuvimos una parte científica, quedamos en tercer lugar y estamos muy orgullosos de eso. Gracias por ver el video.